¡Suscríbete al canal! No son seres, claro, no son seres, ¿cómo los llamamos, Mario? Pues son parte de las figuras, hablamos de las mascaradas la semana pasada, y bueno, pues figuras. Bueno, figuras tradicionales que tenemos por aquí, por la provincia y por la capital en concreto, y que vamos a descubrir el origen. ¿De dónde viene esto de los gigantes y las gigantillas? ¿Cuál era el mito? Pues la verdad es que ya en la literatura griega nos encontramos con estas figuras, había una, incluso dentro de esta literatura, estaba la gigantomaquia, y entonces se representaba como la lucha entre los dioses y los gigantes, un poco representando a estos gigantes el mal, un poco el desorden quizá, que podía ser la parte no divina. Igual que comentábamos con las mascaradas, un poco los diablos, todas esas cosas, pues bueno, los gigantes nos encontramos con estos mitos parecidos. Y es cierto que la religión, ya posteriormente, incluso en libros del Antiguo Testamento, nos encontramos con estas figuras que la heredan de la mitología griega, y por ejemplo, San Cristóbal era un gigante que llevó incluso al propio Jesucristo encima. O sea, la mitología griega nos habla de figuras ya dentro de esos poemas, y la religión católica, pues también lo incluye dentro de sus textos. Incluso parte de esta mitología de los gigantes intentó llevar a la ciencia, en algunos descubrimientos, sobre todo con el Nuevo Mundo, pues se habla ya de seres muy grandes dentro de esos descubrimientos, e incluso a veces se intentaba buscar dentro de la arqueología cosas que ya hablaran de estos gigantes, aunque posteriormente ya a la ciencia moderna, pues bueno, hablaban que no existían como tal personas gigantes. Esas personas tan inmensas, ¿no? Bueno, en la mitología, en el imaginario popular también, supongo, cuando se aventuraban todas esas historias que había en el final del mundo, cuando se pensaba que era plano, bueno, todo eso daba pie a imaginar seres gigantes, como nos cuenta Mario, y que todo eso va dejando un pozo a lo largo de la historia que llega hasta nuestros días, como vemos. ¿En Zamora dónde arranca esta tradición? Pues los gigantes, como figuras dentro de actos religiosos, siempre tenemos que pensar en el origen de estas figuras vinculadas al corpus, ya el Papa Urbano V, allá en el siglo XIII, por la zona de Flandes, y por ahí, pues ya empieza a introducir estas figuras, y se cree que en Zamora, antes del siglo XVI, puede haber representaciones de los gigantes. Ahora bien, en los libros de las cofradías del corpus, se ve cómo existen ya gastos relativos al mantenimiento y llevanza de estos gigantes en torno a 1593. Es la fecha en la que podemos datar las primeras figuras, incluso más o menos en el formato en el que las vemos ahora, representando esas cuatro partes del mundo. Ahí estamos viendo distintas imágenes de los gigantes, en las que vemos cómo se representaban las cuatro partes conocidas, como eran Asia, América, Europa y África. Entonces, incluso, por ejemplo, la figura del turco, que es la figura negra que vemos con un gorro de pico, vemos que puede representar a la parte turca, incluso que era el imperio, el imperio tomano, pues era el imperio más fuerte contra el cristianismo. Vemos en la negra, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, pues todo el exotismo de la zona de África, ese es el turco. En el Ramón es una figura antigua, que no se sabe muy bien, incluso algunos escritos dicen que puede ser una mala traducción, una mala dicción del romano. En algunas figuras de gigantes del resto de Europa se ve cómo se representaban a unos romanos. Pero bueno, podemos decir que es de Asia. Y el último que vemos ahí es el español o el abuelo, más conocido, que representaba un poco al imperio, que en esos siglos era el imperio español el más potente de Europa. Y que esa figura de las partes del mundo, que es cierto que en casi toda la imaginería de gigantes que hay por toda Europa, pues se ven este tipo de figuras. ¿Cómo eran antes las figuras? Porque hablamos de que están ligadas al corpus aquí en Zamora y que ya las primeras datan del 1593, o sea, del siglo XVI, aquí en Zamora. ¿Pero cómo eran? Porque estas son las actuales, las que conocemos todos ahora. ¿Pero cómo eran aquellas? Pues de los distintos libros de los que se han consultado podemos decir que prácticamente la imagen, la semblanza, las dimensiones de los gigantes han permanecido inalteradas desde ese siglo XVI. Estas figuras, sus posteriores, por supuesto, restauraciones, son copia de las que hizo Ramón Álvarez allá por el siglo XIX, finales del siglo XIX. Pero sí que es cierto que en el contrato que hace el ayuntamiento con este imaginero, dice que va a respetar la figura que ya tenían los gigantes. Entonces, bueno, igual que las gigantillas, por supuesto. Podemos pensar que estas últimas copias, que son idénticas a las de Ramón Álvarez, estas restauraciones, tenemos que decir que él también, en la medida de lo posible, imitó a estas figuras antiguas. Antaño, evidentemente, lo que es la hechura de la estructura era con madera y atada con mimbre. Actualmente son figuras más modernas que están hechas con aluminio, cartón-piedra, ciertas resinas, mientras que antes, bueno, pues podían ser de cartón y de madera. Sí, otros materiales, ¿no? Eso es. Cambiaban los materiales. Pero, ¿y las dimensiones eran más o menos parecidas? O sea, ¿se copió casi todo? Se copió casi todo, es cierto. Las dimensiones, las vestimentas, por ejemplo, han ido evolucionando. Sí que es cierto que se recogen contratos o pagos hechos a distintos astres, ¿no? En el que, más o menos, las vestimentas se podían adaptar a la moda de la época. Sí que es cierto que también se recoge que lo que es el abuelo y la negra tenían pelucas. Ahora mismo el pelo está imitado mediante cartón-piedra, ¿no? Resinas, pero tenían pelucas. Y, de hecho, hay algunas partidas económicas para lo que es el peinado de esas pelucas, ¿no? Fíjate. Pero, bueno, se ha conservado, sobre todo, la figura original. Así que se respetaron, más que eso, conservar, es el verbo, no copiar, sino que se hizo con conciencia, ¿no? Se quería, precisamente, respetar cómo eran esas formas. Y en el siglo XIX, pero desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿qué es lo que ha pasado por ahí? Pues pasaron muchas cosas. Es cierto que antes lo que era toda la festividad del corpus la costeaban al 50%, el cabildo catedralizo y el ayuntamiento. Y, bueno, por ciertas desavenencias, en torno al siglo XVIII, que, por cierto, hubo una orden, sobre todo de los obispos ilustrados, en los que se prohibió la salida de estos gigantes. Bueno, pues a raíz de todo eso, fue el ayuntamiento el que costeaba los gigantes. Había que pensar que estos gigantes salían en el corpus, en la víspera y en la octava. Entonces, solo salían una vez al año, antiguamente. Y estos gigantes se montaban y se desmontaban cada vez. Ahí estamos viendo, por ejemplo, fotos de la restauración de La Negra. Ahí vemos cómo es el cuerpo y las cabezas de los gigantes sin ropa. Entonces, como bien decíamos, estos gigantes, se pasa a costearlos el ayuntamiento únicamente y los altibajos económicos también hicieron que estos gigantes salieran o no salieran. Se hace la restauración de Ramón Álvarez y, pasado un tiempo, estos gigantes dejan de salir. En torno a los años 50 se vuelve a ver cómo se vuelven a sacar estos gigantes. Y ya es en la época más moderna, en el año 93, cuando la Asociación Cultural Tradición y Música Popular hace un proyecto, otra vez de rehabilitación de estos gigantes. Y en acuerdo con el ayuntamiento, pues ya es desde entonces cuando esta asociación los regenta, los cuida y los conserva. Y los conserva. ¿Qué nos cuentas de las gigantillas? Que precisamente las teníamos en imagen. Porque de los gigantes, pues hablamos mucho, son muy conocidos, conocemos sus nombres. ¿Y las gigantillas? Pues sí que es cierto que, al igual que en los gigantes tenemos reconocidas las partes del mundo, lo que representan, etcétera, etcétera, las gigantillas quizá no exista una identificación de lo que cada una puede significar, pero siempre salieron unidas a los gigantes. Incluso en algunos libros se recoge cómo bailaban juntas las gigantillas y los gigantes. Así que dentro de esa representación, ¿no? De lo que puede ser el mal, digámoslo así, o cómo se rinde pleitesía de los gigantes, cuando sobre todo en la posición del corpus ante la Santa Forma, pues las gigantillas eran también un papel muy fundamental dentro de esta procesión y de esta representación. Actualmente las gigantillas salen con una música separada de los gigantes, mientras que los gigantes representan quizá esa sobriedad, esa seriedad, pues las gigantillas van bailando incluso con el público, repartiendo caramelos. Así que actualmente un poco se ha reconvertido esto para que veamos dentro de la misma representación la semblanza y la seriedad de los gigantes y la alegría y la jocosidad de las gigantillas. Además, exactamente, son sus caras, ya simplemente con tenerlas cercas, pues ya son divertidas, ¿eh? Cada una con una expresión diferente, pero todas muy divertidas. Mario, no sé si, bueno, hablamos de que la Asociación Cultural de Tradición y Música Popular de Zamora, con ese proyecto, les hemos tenido por aquí en ocasiones, nos han contado, hemos visto sus ensayos, tienen un montón de... Tienen tantas salidas que al final nos dicen, pero si es que no damos abasto ya para más, hay que poner un freno, ¿no? Porque se les demanda mucho. Sí, es cierto. Las canciones. Tradición y Música Popular que tiene dos vertientes, todo unido, por supuesto, una es su labor de seguir ensayando las canciones tradicionales, tienen ensayos durante toda la semana, hacen actuaciones, por un lado lo que puede ser la música y el baile tradicional, y por otro lado los gigantes, aunque repetimos que todo va unido. Y sí que es cierto, pues que, por ejemplo, se han hecho varios encuentros de gigantes reconocidos a nivel internacional, se han desplazado a muchísimos sitios, Tradición y Música Popular con los gigantes de Zamora y las gigantillas, y bueno, pues hay una labor muy importante de asentamiento de estos gigantes. Hay que decir de los de Zamora que, como han ido conservando la figura original, tienen mucha en la cara, transmiten mucha forma de lo que es las figuras que se intentaba representar. Otros gigantes se han restaurado posteriormente y bueno, pues quizás haya perdido ese sentimiento. Pero sí que es cierto que la Asociación de Música Popular ha hecho mucha representación de estos gigantes en Zamora y fuera de ella, y creemos que ha podido servir también de ánimo para otros pueblos de la provincia que han recuperado los que ya tenían o incluso han generado unos nuevos y han conseguido esta tradición gigantera, el volver a poner la flor de piel. Sí, sí, porque hay eso, hay concentraciones, hay fechas señaladas en el calendario en el que se juntan todos y aquello es un espectáculo. Sí, la verdad es que Zamora, pues gracias a esta labor que han hecho muchas asociaciones de muchos pueblos, podemos decir que hoy evidentemente la coyuntura económica va a limitar la capacidad de estos encuentros, pero bueno, se han generado muchos encuentros relativos a los gigantes y a las gigantillas y bueno, podemos sentirnos orgullosos en Zamora de cómo hemos conseguido reavivar esta tradición. No sé si nos dejamos algo en el tintero, Mario. Sí, bueno, tenemos, no podemos entender todas estas fiestas sin una música, sin una música relativa a esto y sí que es... Y en la asociación también también, eso es. Y gracias a la labor del consorcio se recuperaron varias canciones como son la J de las Gigantillas, por ejemplo, Arrubia de Olivares, entre otros informantes, que la estamos escuchando ahora mismo con dulzaina y percusión y también el charro de los gigantones de Frate y Tamorín, un charro sergués que se adaptó perfectamente y además se recoge un baile determinado para los gigantones y para este charro. Así que no suena por casualidad, cuando decimos que no suena que llegan los gigantes y las gigantillas es por algo, porque nos lo han asociado ya, ¿no? A esa melodía a la que estamos escuchando y bueno, suponemos que cada vez que salen a la calle, allá por donde estén, no solo en Zamora, si no fuera, vayan acompañados de esta melodía, de estas melodías. Eso es, habrá un pasacalles, que es el estación de un sitio y otro, pero cuando paran, los gigantes y las gigantillas pues interpretan cada una de sus canciones como acto representativo del baile que hacen los gigantes. Pues Mario, yo creo que con esta música tan alegre que nos dan ganas de que parece que fuera no nieva y no hace frío, que parece que nos vamos a poner a bailar, con esta música nos vamos a despedir, Mario, que estamos escuchando ahora el charro. El charro de los cantones, de la zona de Sallaguesa. Y nada, por supuesto que invitamos a todo el mundo a que a través de las redes sociales, que por supuesto tienen presencia, incluso una propia sede de la asociación en los antiguos laboratorios en los jardines del castillo, pues visiten a estas figuras, sepan un poquito más de su historia, que por supuesto, esto que hemos contado es una pequeña pincelada de todo lo que nos dan estos gigantes y gigantillas. Lo que nos dan y el trabajo que hay detrás, madre mía, y el aguante, porque es que habría que hablar con los cargadores de los gigantes, cómo lo hacen, cómo se relevan, porque es todo un... Bueno, hay que engrasar la maquinaria para que todo funcione bien y nada salga más, no se quedan los gigantes, por el camino. Mario, gracias por venir y acercarnos un poquito a la historia de estos gigantes tan conocidos para todos, gigantes y gigantillas. Dentro de siete días nos vemos. Otra vez. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!